Buenas tardes, soy el Dr. Jesús Torres Espinoza. Estamos en la clase de farmacología. Estamos revisando lo que es la diabetes mellitus tipo 2 y algunos de los fármacos que se utilizan en su tratamiento. En las clases anteriores revisamos la fisiopatología, el mecanismo fisiológico alterado que lleva a esta patología que es la diabetes. En la diabetes vamos a encontrar que es un trastorno metabólico en el que vamos a encontrar alterados, incrementados los niveles de glucosa en sangre. Esto a raíz de que no se va a estar absorbiendo de forma adecuada, ya sea por una mala secreción de insulina, por una mala recepción de esta por las diferentes células. O sea, mecanismos que van a interferir en la absorción de la glucosa por las células para su aprovechamiento. Como ya revisamos, pues hay algunas... Vimos rápidamente la vez anterior dos grupos de fármacos, muy rápidamente, solo los mencionamos, que eran parte de los hipoglucemiantes orales. O sea, fármacos tomados vía oral, que su función va a ser disminuir la glucosa. De estos hay sensibilizadores a la insulina, que lo que hacen es hacer que mejore la respuesta de las células del paciente a la insulina y así mejore la absorción de glucosa. Ahora, en cuanto a la diabetes o su manejo como patología, el objetivo del manejo farmacológico de esta enfermedad es la normalización de las cifras de glucosa acérica para evitar así las complicaciones a corto y largo plazo. Recordemos que las complicaciones de la diabetes vienen a ser resultado del daño que provocan las cantidades exageradas o extervadas de glucosa en la sangre circulante y su daño a la microvasculatura y a los nervios. Recuerden que la diabetes forma parte de una triada de patologías que son la misma diabetes como una hiperglucemia, la hipercolesterolemia y la hipertensión. Tres hiperjuntas. Así como también, además de bajarle el peso a nuestro paciente, debemos alterar la dieta que éste lleva para mejorar su tolerancia a la insulina y su tolerancia a los carbohidratos. En algunos casos, en algunos pacientes, resulta que el manejo de estos cambios en el estilo de vida, el ejercicio, la disminución de peso, el cambio de la dieta, puede ser más que suficiente para que la enfermedad remita. Ahora, entiéndase que cuando hablamos de una diabetes en remisión, hablamos de un paciente que tiene diabetes, pero no va a manifestar sus efectos. Sin embargo, pues si el paciente se descompensa, se descontrola su estilo de vida otra vez, va a volver a presentar datos de diabetes. Se sigue siendo portador de diabetes, aunque no presente los síntomas. Ahora, si a pesar de lograr este balance de nuestros pacientes con un cambio de estilo de vida, con el ajuste de la dieta, con el incremento en la actividad física, tenemos que darle seguimiento a nuestro paciente para asegurarnos de que siga estable, de que metabólicamente siga siendo estable y de que esté secretando buenas cantidades de insulina y esté absorbiendo la cantidad de glucosa necesaria. Pero, pues la secreción de insulina a lo largo del tiempo puede disminuir, ya sea por daño de los islotes de Langerhans, por alguna enfermedad autoinmune, o alguna otra cosa que esté dañando precisamente la parte endocrina del páncreas. Entonces, o simplemente puede ser que resulte que no logramos controlar a nuestro paciente con los cambios en el estilo de vida. Entonces, persiste esa resistencia a la insulina manteniendo niveles elevados de glucosa en sangre. En esta situación, entonces, ahora sí es cuando ya cedemos, ya no insistimos solamente en el tratamiento nutricional y de estilo de vida, sino que ahora ya empezamos con tratamiento farmacológico agregando los hipoglucemiantes orales que se indiquen según sea el caso. Ahora, hay una frase en medicina que dice que los médicos no atendemos enfermedades, sino atendemos enfermos. Hace alusión a que cada uno de nuestros pacientes es diferente. Entonces, la misma patología no se va a comportar de la misma manera en todos nuestros pacientes. Va a cambiar de uno a otro. De ahí la razón de que tengamos que individualizar las metas que vamos a seguir en el tratamiento de nuestros pacientes. No va a ser lo mismo un tratamiento de hipoglucemiantes para una persona, un varón obeso de treinta y tantos años a una mujer que tenga su peso normal, se encuentre en el puerperio. Son diferentes tratamientos. Hay varias cosas que vamos a tener que tomar en cuenta. Por ejemplo, una de ellas es la edad. Entre el paciente sea más joven, tal vez sea un poco más fácil o más difícil controlar la patología. Si el paciente tiene otras enfermedades asociadas, como la obesidad, la hipertensión, la hipercolesterolemia o algunas otras enfermedades, tal vez una neoplasia o otras enfermedades metabólicas, también cambia nuestras consideraciones para el tratamiento. También resulta que el nivel intelectual de nuestro paciente, si batallamos para que nos entienda y llevar un régimen de tratamiento, entonces vamos a tener que llevar un régimen mucho más sencillo y que sea fácil de seguir para nuestro paciente. En cambio, pues otra persona que tenga mayor facilidad para entender las instrucciones y llevarlas a cabo, obviamente, pues podemos llevar a cabo un esquema de tratamiento más complejo y que tal vez tenga un impacto mucho mayor y mejor en el estilo de vida de nuestro paciente. También tenemos que tomar en cuenta el factor socioeconómico, porque pues hay algunos medicamentos o fármacos que no son baratos, no son fáciles de conseguir, entonces no cualquier paciente puede costeárselos. O, por ejemplo, podemos estar hablando de un paciente en una zona muy marginada, al cual intentamos darle insulinas, pero resulta que no tiene acceso a algo tan simple como un refrigerador, entonces no podemos darle ese tratamiento porque pues la insulina requiere manejo en cadena de frío. Ahora, ¿cómo sabemos que el control está siendo el óptimo, el específico, el perfecto para nuestro paciente con diabetes? Pues lo vamos a saber cuando le llevemos a nuestro paciente a una condición de salud tal que podemos evitar o retrasar en su caso, preferentemente evitar las complicaciones crónicas de ser diabético, como la ceguera, la presencia del pie de charcot, del pie diabético, hipertensión, hipercolesterolemia, diferentes patologías que vienen a ser resultado de la exposición prolongada a este estado metabólico que es la diabetes mellitus. Bueno, el páncreas, como había mencionado con anterioridad, pues posee la capacidad de secretar varias sustancias y va a reaccionar a los niveles de glucosa. En este esquema vemos cómo debe de funcionar de dos formas, uno con una glucosa baja y otro con una glucosa alta. En el caso de la glucosa alta, esta pues, perdón, pero son bajas, esos niveles bajos de glucosa van a alterarnos al páncreas y el páncreas va a secretar una substancia que no hemos mencionado hasta ahora, que es el glucagón, que está secretado por las células al páncreas, que hay una beta de beta de alfa. Este glucagón va a estimularnos a el hígado con la finalidad de que se genere glucosa en la sangre a partir del glucógeno almacenado en este. Todo con la intención de alcanzar niveles normales de glucosa en sangre. En el caso contrario de que hubiera una glucemia elevada, igual estimula el páncreas, pero en este caso las células beta, las cuales van a liberar insulina. La insulina también puede servir para que las células de la grasa absorban glucosa de la sangre y esta ya no está circulando, lo cual al final de cuentas nos va a llevar a una glucemia normal. Obviamente hay alteraciones de estos mecanismos que nos van a llevar al estado alterado metabólicamente hablando, que es la diabetes. Ahora en este otro cuadro vemos varios factores que nos van a llevar a lo que es una diabetes mellitus tipo 2. Primero, una secreción inausuficiente o inadecuada de insulina. También puede ser que tengamos un incremento en la producción hepática de glucosa y que obviamente haya una disminución en cuanto a lo que es el estímulo que genera la insulina para que las diferentes células musculares absorban la glucosa y también si tenemos una absorción exagerada de carbohidratos por parte del intestino. Entonces estas cuatro cosas se van a juntar para darnos un aumento de desacudados. Ahora, como había mencionado con anterioridad, en una persona con sobrepeso hay una resistencia a la insulina. Ya habíamos marcado como un dato clínico de resistencia a la insulina la acantosis nigricans. Entonces aquí podemos observar un ejemplo de lo que es la acantosis nigricans. Estamos viendo un cuello de una persona. Igual por la imagen podríamos deducir que es una persona obesa. Esta acantosis nigricans va a ser una hiperpigmentación en los pliegues. En este caso vemos un cuello, pero se puede ver en el hueco poplítico, se puede ver en los codos, se puede ver en casi cualquier parte del cuerpo donde hay un pliegue y normalmente va a ser indicativo de que nuestro paciente tiene resistencia a la insulina. Esta resistencia a la insulina pues va a ser básicamente que nuestro paciente no tiene suficientes receptores para recibir a la insulina que va a provocar la entrada de la glucosa a la célula. Lo cual va a mantener niveles elevados de glucosa circulante que a la larga hacen a la sangre más coagulable, que a la larga van a irnos afectando nervios y microvasculatura, que es el origen de las complicaciones de la hiperglucemia. Ahora, en cuanto a lo que son los hipoglucemiates, por lo cual vamos a dividirlos en estos cuatro grupos. Uno, los inhibidores de la alfa gluconidasa. Glucosidasa, perdón. Otros, las biguanidas, que son bastante comunes de utilizar. Por otro lado tenemos las thiazolidinedionas y por último los estimulantes de la insulina o secretagobos. Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos grupos como cualquier otra clase de farmacológeno viendo sus mecanismos de acción, su farmacocinética y su farmacodinámica. Entonces, por ejemplo, en este esquema vamos a ver estos mecanismos rápidamente así. Entonces, tenemos primeramente los inhibidores beta o perdón, los estimuladores de las células beta que esos que van a provocar. Van a provocar un incremento en la secreción de insulina. El cuerpo se traduce en una disminución de la glucemia capilar. Luego tenemos las biguanidas y las thiazolidinedionas que lo que van a hacer es incrementar la absorción de glucosa a nivel de la periferia. Tienen dos, tenemos dos aquí, las biguanidas tienen un menor efecto que las thiazolidinedionas en ese sentido, en el sentido de esta absorción periférica. Ahora, hay otros que van a provocarnos una disminución en la absorción de glucosa que son los inhibidores de la alfa glucosidasa a nivel del intestino. Entonces, con eso logramos evitar que lleve una glucemia que se absorba la glucosa y por último, tenemos que las biguanidas igual a thiazolidinedionas nos van a disminuir la producción hepática de glucosa, siendo en este caso las biguanidas con mayor eficacia que las thiazolidinedionas. Primeramente, dentro de los grupos de fármacos que estoy proponiendo que revisemos, tenemos a los estimulantes de la secreción de insulina. Obviamente, como estimula la secreción de insulina, pues van a estimular directamente a las células beta del páncreas en los islotes de Langerhans. No nos va a servir en pacientes diabéticos tipo 1 que tengan esa diabetes por destrucción autoinmune de los islotes. ¿Por qué? Pues para que tengan su efecto tienen que estimular células beta y si no existen las células beta entonces no va a haber secreción de insulina. Entonces, se dice que van a requerir forzosamente que necesitan células beta funcionales a las cuales hacer su objetivo. Tienen el potencial de provocarnos hipoglucemia. La hipoglucemia son niveles por debajo de lo normal de lo habitual por debajo de 50 mg sobre decilitro de glucosa. Para diagnosticar un paciente con hipoglucemia tenemos una situación que se llama la triada de huiple. La triada de huiple son tres factores que nos dicen que nuestro paciente tiene hipoglucemia. Uno de ellos primero que tenga síntomas de hipoglucemia. ¿Cuáles son los síntomas de hipoglucemia? Es un paciente que está soporoso con un pensamiento lento a veces tiene náuseas está somnoliento o a veces meramente queda inconsciente si los niveles son muy bajos de glucosa. Uno. La segunda que tenga un dextroxis o glucosemia capilar compatible con una hipoglucemia o sea menor que tenga una menor cantidad de glucosa por debajo de 50 mg sobre decilitro. Y la tercer componente de esta triada de huiple es que si nosotros le damos glucosa a este paciente los síntomas desaparecen. ¿Sí? Entonces son esos tres los factores que componen esta triada de huiple para diagnosticar una hipoglucemia en cualquier paciente. Entonces estos estimuladores de las células beta como van a provocar una estimulación constante de las células beta va a haber una hipersecreción de glucosa digo de insulina lo cual puede llevarnos a esta hipoglucemia como complicación. ¿Sí? Entonces su mecanismo de acción es muy simple y fácil de saber o sea van a incrementar la liberación de insulina y van a incrementar también la sensibilidad de los tejidos a la insulina. ¿Sí? Y también resulta que si lo utilizamos a una alta dosis también disminuye la liberación hepática de glucosa como las sulfonilureas. Estos estimulantes de la secreción de insulina los vamos a encontrar ahora con otros nombres. Acabamos de mencionar uno que son las sulfonilureas tenemos las meglitinidas ejemplos de estos tenemos de las meglitinidas la repanilida y la natilinida ¿Sí? Estos dos mientras que de los sulfonilureas tenemos la glibenclamida la glipicida y la glimipicida en este caso la glibenclamida es uno de los fármacos más conocidos en el tratamiento de la diabetes mellitus. ¡Gracias!